Los servicios que ofrece el CENAREC responden a tres de sus ejes de acción. El primero de estos es el servicio de información. En términos generales a nosotros nos preguntan mucho sobre adecuaciones curriculares, otros servicios que ofrece el Ministerio de Educación Pública, el tema de derechos de los niños, es materia de mucha consulta. Usted puede solicitar información por teléfono, por correo electrónico o de forma presencial, ya sea sobre una condición específica como parálisis cerebral o sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las capacitaciones son otro de los servicios. Se ofrecen únicamente a padres y profesionales. Los requisitos varían dependiendo del curso y la información es publicada en la página web de la institución. Los cursos van de muy variados temas, desde el enfoque de la educación inclusiva hasta temas muy específicos como sistemas alternativos de comunicación o autismo. El tercer servicio del centro son las ayudas técnicas que brinda a los estudiantes con discapacidad. Ese departamento es quizás el que interviene de manera más directa con población estudiantil. Lo que hace es poner al servicio de los niños y niñas con discapacidad artículos que pueden ir desde una lupa, una silla de ruedas, instrumentos de escritura adaptado hasta equipo de cómputo o software especializado. El trámite en realidad es muy sencillo. Simplemente se pone en contacto con el departamento de asesoría en ayudas técnicas, sea por teléfono o por correo electrónico, y se coordina una visita a la institución por parte de las funcionarias del servicio. Ahí se hace una determinación de cuáles son las necesidades del estudiante, se recomienda cuál es el producto que este estudiante requiere y se orienta en el posterior proceso de consecución. Recientemente, el CENEREC también abrió un centro de producción de materiales educativos en sistema braille, relieve y sonoro, conocido como CEBRA. Más recientemente se inauguró acá en el mes de septiembre un centro de material de producción, de material educativo en sistema braille, en relieve y de manera sonora, y aquí se produce el material que la persona requiere y se le entrega. Importante recordar que todos nuestros servicios son gratuitos. El CENEREC cuenta además con cuatro sedes regionales ubicadas en Liberia, Limón, Ciudad Quesada y Río Claro. Todos los servicios que presta la institución son gratuitos.